lo que en otros lados no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Qué belleza de cómo has planteado el día de hoy el tema de Alito Moreno y de Lorenzo Córdoba. El amor de Alito y Lorenzo en tiempos de la cólera contra AMLO y el PRI que está condenado a desaparecer, a naufragar, mi querido Jaime. Pues yo creo que sí. Estas relaciones inconfesas hasta ayer por la noche de Alito y de Lorenzo Córdoba por cortesía, por supuesto, de Laida Sanzores. De verdad, qué gran servicio le está prestando Laida Sanzores a la democracia en México. Al ofrecernos por primera vez estas primeras indicios de esta relación inconfesada hasta ahora por Alito y Lorenzo, ahora nos explicamos, claro, cómo... Relación incestuosa porque son brothers, son hermanos. Así es. Una relación incestuosa, por donde lo veas, de un grado de promiscuidad impresionante entre... No, 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 es que de verdad es como si el árbitro de un partido se revelara el intercambio de mensajes de texto con uno de los directores técnicos de un equipo que está en la justa por, digamos, por un campeonato, ¿no? De manera que sea un escándalo en el ámbito del fútbol. Y a mí me llama mucho la atención que a las pocas horas de darse a conocer esto realmente pocos medios convencionales le han prestado la atención que requiere esto. Esto realmente es escandaloso, es vergonzoso la forma en que Lorenzo Córdoba, que se supone que representa a la institución que debe consolidar nuestra democracia, vigilar, preservar, ser garante de nuestra democracia, pues lo pillan en la cama con Alito Moreno, ¿no? Eufemísticamente hablando, claro está. Pero es realmente reprobable hasta ahorita. Lorenzo Córdoba ha guardado silencio, ¿por qué será? Y yo creo que fue bueno que Laira Sanzores confirmara a través de estos textos lo que ya sabíamos de antemano, que había esta colusión de intereses entre Lorenzo Córdoba y el PRI, se hacían uno a otro, se hacían favores. Entonces, es deleznable, a mí francamente. Literal, se hacían favores. Exactamente, ¿no? Entendió el que entendió. Exactamente, ¿no? Échame una mano acá, sí, sí, luego yo te la he hecho a Taín. ¿No? Entonces, es realmente lamentable. Y ahora que también se ha lanzado el INE a la casa de periodistas incómodos que simpatizan con la 4T, pues la verdad es que no hay más que sumar, sumar para entender qué es lo que está pasando. Ahora, la gravedad de todo esto es que esto se conoce cuando justamente tenemos en el horizonte las elecciones de, quizá, la que va a ser la madre de todas las batallas, las elecciones en el Estado de México y las elecciones en Coahuila. Yo creo que el señor Lorenzo Córdoba nos debe a todos una explicación. Yo creo que el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores debería convocar al señor Lorenzo Córdoba para exigirle una explicación porque, la verdad, este intercambio, de verdad, es una... es corrupción pura y dura, por donde lo veas, por donde lo veas. Y es preocupante, de verdad. En la mañana, cuando le preguntaron al presidente, el presidente pasó de puntillas, pasó de puntillas al dar su respuesta porque yo creo que él no quiere convertirse en el verdugo del INE. Yo creo que a partir de ahora va a mantener una equidistancia razonable, pero quienes sí tienen que tomar la iniciativa son los senadores y los diputados porque hay que llamar a cuentas a este personaje, es para ver que nos digan en qué momento Alito y Lorenzo Córdoba se fueron a la cama y desde cuándo están encamados los dos, ¿no? Y eso representa un tremendo daño, un tremendo daño para la democracia. Imagínate una institución que es la misma, el mismo discurso que nos dicen siempre, ¿no? A ver, pero ¿cómo se atreven a juzgar al INE una institución que nos ha costado tanto construir generación tras generación hasta perfeccionarla? ¿Perfeccionarla para qué? ¿Para toparnos de bruces con esta historia de amor entre Alito y Lorenzo? ¿Este intercambio de favores? No, 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 no. Yo creo de verdad. Mira, cada vez que uno va enterándose de los escándalos de Alito, del INE, de la manera en que se manejan los partidos políticos en México, las corruptelas del PAN. Por eso, yo tengo claro que el PRI y el PAN y el PRD ya no tienen futuro político electoral. Yo creo que están perdidos y por eso mismo están tan desesperados. y el otro elemento que me llama mucho la atención y para mí me cuesta mucho trabajo procesarlo mentalmente porque esto no, es como si fuera una pesadilla, Vicente. Todos los medios columnistas, por donde le veas columnistas, como estaba leyendo a Carreño Carlón diciendo que esto es una persecución política, que es un animalismo, la anomalía contra el señor Murillo Karan, todos los columnistas, la forma en que Ciro Gómez Leiva se resiste a no pedir perdón, la forma en que medios, en la radio, en las columnas políticas del Reforma, el Universal, todo el mundo sigue insistiendo que Murillo Karan es un hombre íntegro, que es inocente, pues sí, pero la verdad no entiendo esta actitud de los medios de comunicación, de verdad no alcanzo a entender cuál es la tirada de estos columnistas, de estos medios, estamos ante una historia que demuestra hasta qué punto el sistema político se pudrió, se pudrió, y te salen desde los escombros, desde las entrañas putrefactas de ese sistema político como cucarachas, salen estos periodistas, no, no, el sistema está sano, el sistema es sano, los que están equivocados son los que han dado este diagnóstico, están muy equivocados, estábamos mejor antes, ¿no? Y te quedas tú, ¿qué es esto? Es como una realidad alterna que es como una distopia, ¿sabes? A mí me cuesta mucho trabajo aceptar que este tipo de periodismo se sigue ejerciendo en México, querido Vicente. Y ya salió Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, a pronunciarse. Hace un rato Lorenzo Córdoba y ya salió